Ha sido determinante la dimensión del efecto rebote de Vox. Sabíamos que eso era un factor que iba a condicionar y mucho los resultados y para mí el efecto rebote ha sido espectacular. Algo que ha sobrepasado los pronósticos, incluso duplicando... Se quiere decir que el 50% o más del 50% del voto de Vox rebote de nuevo al PP en solo mes y medio yo creo que eso indica una vulnerabilidad en Vox y una oportunidad para el Partido Popular que el mensaje que está recibiendo es que se tiene que recuperar esa confianza y que debería apostar por medidas contundentes en transparencia contra la corrupción y yo creo que muchos votantes en Madrid le están dando esa oportunidad. Luego hay otro factor que creo que ha sido fundamental que es el espectacular resultado que ha sacado Herrejón, no es que haya superado, es que ha barrido a Podemos en el Ayuntamiento y yo creo que sobre todo, hablabais de victoria amarga, en esta vida no todo es cantidad sino a veces la calidad te condiciona y te arrincona lo cuantitativo. La calidad que supone tener el control del Ayuntamiento de la Capital y la Comunidad de Madrid tiene una envergadura tan importante que todo lo demás, aunque sea bueno, incluso a nivel de subvencionamiento del propio partido, que sabéis que hay un vínculo muy directo en los recursos económicos que llegan a un partido por su representación, pero en términos de poder, el Partido Popular ha salido muy fortalecido de estos resultados. Bueno, se abre ahora periodo de pactos. Sobre todo con lo que se esperaba Casado, que yo creo que estaba temblando.